hola a todos y todas hoy vengo a hacer un unboxing es de una caja de halloween de buque sense os dejaré el link a la página web aquí debajo en la cajita de descripción es una página tiene perfil de facebook y todo que se dedica sobre todo a hacer velas velas aromáticas de diferentes temáticas de películas y de libros y bueno saco una cajita de halloween y pues me he hecho con ella bien aquí voy a abrirla con vosotros me he cogido las tijeras por si acaso a ver efectivamente me va a hacer falta porque no soy yo muy ducha abriendo paquetes bueno esta es la cajita del logo de buque sense huele ya bastantes nota que huele con varias citas y dice tu mistery box te estaba esperando abre curiosidad disfruta una vez aquí el logo mistery books y luego otra vez y bueno vais a verlo vosotros antes que yo a ver si soy a ver cómo se abre así no lo estoy viendo vale viene el entapadito y bueno voy a ir sacando cosas y os voy a enseñar bueno viene muy bien envuelto con este papel así de color lila lo primero de todo viene una postal que dice es halloween todo el mundo tiene de hecho un buen susto feliz halloween luego viene esta postal si i put the spell on you vamos a ver que trae que cositas uy gominolas esto mola mucho me habían regalado gominolas con este posite aquí de calabazas y muy de halloween pues mira trae los dientes una araña un dedo y un hueso muy de halloween más cositas que pega a ver que veo por aquí debajo deja las velas para el final trae marca páginas vamos a ver cuáles son muy de halloween viene así con esta cintita y bueno viene este de creo que es pesadilla antes de navidad luego viene este que creo que es de harry potter viene de it you'll float too quiere decir también flotarás con el payaso trae este que dice friends don't lie este no sé de dónde es que sus amigos no mienten y luego este de halloween más cositas que trae bueno dice lo que trae y en la temática de la mister box de noviembre que es el señor de los anillos que se puede reservar a partir del 14 del 10 está seguro que la reservo y bueno dice que venía la postal esta postal por lo visto es de las hermanas sanderson basada en ocuspocus la postal de pesadilla antes de navidad me imagino que sea esta los cinco marca páginas a el que no sabía de dónde era era de stranger things el de este de los amigos nunca mienten y bueno vamos a sacar que viene también una taza inspirada en halloween que viene aquí envuelta perdón a ver cómo se abre esto a ver si yo es que soy muy torpe para abrir para abrir estas cosas a ver dónde he dejado las ligeras aquí que viene así pegado a ver si puedo hacerlo y no se me rompe nada en el camino vale ahora sí esta es la taza que trae un paisaje muy de halloween con las me salió ahora la fruta esta las calabazas que no me salían y luego pues trae dos velas que dice que una esta es de zumo de calabaza en el gran comedor y otra que es IT basada en la película de Stephen King vamos a ver primero la que dice de calabaza en el gran comedor que es esta es de zumo de calabaza en el gran comedor ya lo podéis ver hechas a mano además vamos a ver a que huele huele como a cítrico a mí me huele como al típico chicle de fresa de bumerán es así por dentro que trae toda esa brillantina pero me huele muchísimo eso como al típico chicle de fresa de bumerán así que genial además dice que es vegano y vamos con la de IT a ver además no me había fijado viene con con un helillo aquí las dos perdón es que estoy algo mal a la garganta y luego la de IT que se llama tú también flotarás chamano también vegano con su cintita negra y blanca es así ah y esto huele como a jabón pero con especias no sabría decir exactamente qué especias pero me recuerda algún jabón con especias pero huele genial y bueno este creo que es todo el contenido de la caja si ya no trae más está genial ya os digo el mes que viene a partir del 14 de octubre sale la temática de el señor de los anillos que seguramente también me haré con ella como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí